Oigan, pero fíjense, ya en Clavería, quien llegó a darle el último adiós a su amigo y colega fue Francisco Céspedes. Aunque estaba tan concurrido, pues no se pudo bajar de la camioneta. Vamos a ver. ¿Lo viste, no? Por ahí. No. Para mí no es príncipe, para mí él tiene una categoría más grande, para mí, que es ser José José. José José es uno de los cantantes más grandes del mundo y como ser humano será recordado, pienso yo, por lo buena onda que era, para decirlo sencillamente. Era una buena persona, era una persona, como dicen, humilde, era una persona honesta. Maestro, sabemos que quería despedirse de él de cerca y por eso vino aquí al lugar que vio crecer a José José. Lamentablemente no pudo acercarse tanto como se quisiera. Está el pueblo ahí, está la gente, y eso es maravilloso, que la gente está muy cerca de él. Eso es más importante de que un artista y eso. Pero bueno, yo vine de adentro, así, a darle el besito de despedida. Ah, ya la señora trae, cerraron la ventana y se quedó así, pobrecita. Pero Franza, ni cuenta, se dio, ¿eh? Era, era, era demasiada. Pues sí, y en la mañana estuvo de corazón, obviamente, bueno, fue un ratito, pero no pudo bajarse. Estuvo haciendo guardia ahí en Bellas Artes. Yo estaba platicando con Emanuel y me dijo, Emanuel, Gustavo, quería yo platicar con él. Unas largas pláticas de las que teníamos José, José y yo, donde siempre tenía una visión tan particular, donde te daba consejos, me quedé con las ganas. Las veces que yo iba a Miami y preguntaba por él, nunca nadie me supo decir dónde vivía, algún teléfono. Emanuel, te tengo una noticia que yo no te la quise dar, lo tenían escondido. Su hija menor y su, con instrucciones de su mamá, Sara Salazar, lo tenían escondido. Y no querían que lo viéramos nadie. Ahora sí chillaron y les hizo mucho dolor, pues lo hubieran tenido en la casa por lo menos. No lo hubieran hospitalizado meses y meses hasta que murió. Esa es la realidad. Desafortunadamente, esa es la realidad. Murió en un hospital, no en ningún hospice, como por ahí mal se dijo en algún medio de comunicación. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.